RTV 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 porque todo el mundo desde que la masacre ya está preparado entonces la ciudadanía en general no confía en la justicia porque los campesinos solamente ya puede ir con la culpable y dejar por el mundo porque los campesinos son los recursos económicos entonces la gente que el gobierno ya posee la culpabilidad no confía en la justicia visitanos en twitter arroba rtv nuevo p y facebook www.facebook.com barra radio tv nuevo paraguay o en la web www.rtvnuevoparaguay.com rtv hacia el nuevo paraguay crece desde el pie musiquita crece desde el pie